Vamos a dejar grabado, si alguien después quiere revisarlo. Contarles más o menos, el programa de esta ocasión, de 2022, contempla un viaje a Cambridge. Y ahí en este caso, de manera general, incluye algunas cosas que están en el afiche y que las vamos a ir desglosando a medida que avancemos en la presentación. Como saben bien, nos estamos reuniendo virtualmente porque no se puede, de manera física, así que vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda. Para poder trabajar mejor esta charla, la dividimos en seis puntos. Primero, contarles un poquito de la experiencia de los años anteriores. Brevemente mencionar algunos detalles de la ciudad, de destino y también el país. Los detalles del programa, algo de información sobre la escuela en la cual los chicos vendrían a estudiar. Detalles sobre el seguro médico y, finalmente, las políticas de devolución. Bueno, para empezar, importante señal que ya tenemos la experiencia de dos años, el año 2019 y el año 2020, en los cuales formamos grupos para visitar la ciudad de Brighton. Ya en este caso, en ambos años pudimos armar un grupo numeroso de alrededor de 15 estudiantes, más o menos, que estuvieron estudiando en Inglaterra durante un mes en el mes de enero. El primer grupo se armó en 2019, vendríamos a ser como un grupo piloto, y ellos tuvieron la superoportunidad de estar el mes completo en Brighton. Con este grupo visitamos distintos lugares como Londres, además sumamos otro viaje adicional, en los cuales lo conversamos después con los papás. logramos visitar con un grupo, hicimos Bélgica, hicimos Holanda, hicimos Francia durante ese mes. Así que, en realidad, un viaje súper redondito. Actualmente, muchos estudiantes están en cuarto medio, y creo que es una experiencia inolvidable para ellos. Este grupo fue del 2019, y ellos estudiaron en la escuela de Lockstail, que queda en Brighton. El segundo grupo fue del 2020, logramos conformar también un grupo de 15 estudiantes, y se sumaron también algunos ex estudiantes de otro colegio, ¿verdad? Mencionar que, en realidad, la invitación está abierta para estudiantes que tengan relación alguna con los mismos chicos que tenemos en Jerónimo. A veces hay, por ejemplo, ex estudiantes que también se han unido a nuestro viaje, o hermanos de un estudiante del colegio. Entonces, mientras al menos tengamos algún tipo de nexo, todo bien. Este grupo del 2020 tuvo también la oportunidad de estudiar en Brighton por el mes de enero, y a diferencia del grupo anterior, estuvimos más que nada, fuimos a Francia, en este caso fueron a París, visitaron diversos lugares de de la capital y estuvieron, de cierta forma, disfrutando las bondades de esta bonita ciudad de Brighton. Este fue el último grupo que pudimos mandar, ya después, durante la estadía que estábamos, nos enteramos en las noticias de que este virus había aparecido, y logramos llegar acá a Chile totalmente sano y sin esperar todo lo que venía. Así que creo que a los chicos este viaje les va a quedar en la memoria para siempre. Contar ahora, lo segundo es el destino. A diferencia de los dos viajes anteriores, que fueron a Brighton, que es una ciudad al sur de Inglaterra, en esta ocasión, estamos apuntando hacia Cambridge. Cambridge está ubicada cerca de Londres, a unos más o menos 80 kilómetros, es una ciudad no grande, tiene alrededor de 110.000 habitantes, un poquito más, en general es una ciudad de estudio, la mayoría de su población son estudiantes, que obviamente van a la Universidad de Cambridge y van a otras escuelas importantes que también están ahí. Además de ser un centro de aprendizaje de inglés para estudiantes internacionales. En términos del clima, a pesar de no ser una ciudad costera como lo es Brighton, tiene temperaturas que en lo máximo, en realidad, o sea, la temperatura promedio en los meses que ellos van a estar, que es enero, son al menos entre 7 y 11 grados. Y la temperatura mínima es como 1,3 o 1,5 grados. Ya estamos hablando de un invierno en el cual con una chaqueta va a estar súper bien, porque Inglaterra en general está súper condicionada para enfrentar ese tipo de temperaturas. Así que en realidad, como después de todo lo que viene después, de cuando hablamos de la ropa recomendada llevar, una vez que se conforman los grupos, ahí se va viendo todo ese detalle para poder afrontar de mejor forma este clima. Mencioné que está muy cerca de Londres, por lo tanto, las oportunidades de poder ir ahí, hacer cosas con el grupo, son óptimas. A ver, continuemos con el detalle del programa. El detalle de este programa, lo que contempla, es lo siguiente. Afortunadamente, son pasajes aéreos desde Santiago-Londres y Londres-Santiago. Quiere decir que no hay escalas. En este caso, contempla un seguro de salud que es válido durante toda la estadía. Los traslados del aeropuerto, en este caso de Londres, hasta Cambridge y viceversa. El curso de inglés que dura las cuatro semanas, son 20 lecciones que contemplan 15 horas por semana. El alojamiento con una familia anfitriona que trabajan con la misma escuela y estas mismas familias entregan el desayuno y la cena. Además, se incluye un pase de bus durante toda la estadía. Bueno, los pases de bus, en realidad. Esto es bastante bueno en el sentido de que los buses en general o el transporte en Inglaterra es algo caro, ¿verdad? En comparación a Chile. Por lo tanto, ahí tendrían algo de dinero para poder comprar los almuerzos. Esto es distinto al grupo del año anterior. donde el almuerzo era entregado por la escuela y no así los pases de bus. Entonces, hay una compensación bastante importante respecto a lo que pudiesen guardar en el caso de los pases de bus. Ahora, incluyo además dos excursiones de día completo, tanto a Brighton como a Londres, en la ciudad donde estuvimos con los chicos de los años anteriores y también en la capital. Además de dos excursiones de mediodía en la misma ciudad de Cambridge. Incluye además el tour de orientación del primer día, actividades sociales en las tardes, donde están orientadas los estudiantes más que nada y para que practiquen el inglés, el material, verdad, y un certificado al final del curso. Aparte de eso, nosotros, en el caso de los profesores, vendríamos a acompañar a los grupos de estudio. Una vez que se forma el grupo de seis, una vez que tenemos seis estudiantes confirmados, ya se suma el profesor y ese grupo ya se confirma. Y si es que llega a haber un número de doce, ahí iría, verdad, el colega para poder apoyar. El costo está con asterisco en este caso por el tema de la variabilidad del dólar. Y estamos hablando de más o menos cinco mil ciento cincuenta y tres dólares que, no sé, Cecilia, si tú tenías el dato de más o menos en cuánto estaba. Ah, bueno, ahí Cecilia seguramente lo va a chequear y nos comenta. En términos de costo, hoy es más o menos tres millones setecientos, ¿ya? Pero eso va variando en el fondo y se da el valor exacto el día que los papás paguen. Súper. A ver. Ahora, lo que no incluye este programa son las excursiones adicionales. Nosotros mencionamos que, bueno, en el estado de pandemia actualmente hay restricciones de viaje, entonces, a medida que avanza el tiempo y si es que pensamos positivo y las cosas van saliendo como ojalá nosotros pensamos, es que vamos a poder planear otros viajes adicionales. Los años anteriores junto con los mismos padres, en realidad, nosotros tenemos esta conversación y con algunas agencias locales planeamos con los chiquillos algún viaje afuera. En el primer, en el 2019, les mencioné que hicimos Holanda, Bélgica, ¿verdad? Y también hicieron Francia, y también el año pasado hicieron Francia, pero esto fue adicional entendiendo que no existían estas restricciones mayores que existen actualmente. Vamos a ver qué pasa. Pero esto es adicional, no se incluye en el programa. Aparte, no se incluye el almuerzo, a diferencia de otros programas. En este caso, vendría a compensar el hecho de que se entrega el dinero de los tickets de bus. Y eso es bastante bueno. En el caso de la forma de pago, para poder realizar una matrícula con la institución, este tiene un costo de 75 mil pesos, que no es reembolsable, en el caso de que pasa alguna cosa. Y no está incluido en el valor del programa. Ahora, respecto a lo demás, que el saldo se paga en el momento de confirmar el programa y la compra al tipo del cambio de día. Como dijo Cecilia, el valor se va a definir cuando ustedes confirmen el caso del programa, de participar. Y las opciones de pagos, en este caso, están en una cuota, en una transferencia, en seis cheques de julio a diciembre, o con una tarjeta de crédito hasta 12 cuotas sin interés. Esto es el detalle, ¿verdad?, del programa y su forma de pago. Ahora, es importante mencionar de que estarían visitando los chiquillos la escuela de Cambridge que lleva de nombre LSI. Esta escuela tiene una página web que yo se las voy a mostrar ahora y que tiene sucursales en muchos lugares del mundo. Esta escuela se encuentra en lugares como por ejemplo aquí se les muestro el tiro. Bueno, tienen distintos cuerpos aquí están las ubicaciones. Bueno, tienen distintos idiomas y distintos, en este caso, sucursales. Desde Nueva Zelanda hasta Vancouver y todo lo que cubre y aquí en en el UK está Cambridge, en Londres, en Brighton y también en Homestead. En este caso, es una escuela con una buena trayectoria. Nosotros acá les podemos hacer podemos ojalá visitar aquí uno de los lugares en Cambridge. Esta información y este link y todo esto para que conozcan la escuela a mejor detalle se lo podemos mandar una vez ustedes demuestren interés y acá hay un detalle sobre la escuela, la dirección, incluye también un video que voy a reproducir brevemente para que tengan al menos una idea de cómo es el lugar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? What I enjoy most about the teaching is probably the interaction that you get with the students, the way you see them improve quickly, you see them enjoying their learning and you see them getting to know each other and having a good time while using the language. For me the most difficult part is listening and conversation and speaking with some other people and there is a lot of spaces here to practice that at lunch maybe the coffee breaks or in the other activities that you do with your friends outside the school. Well, then you can review the total of the video. The idea is that you can know how the interaction in the school of England has experience receiving students from other countries are very well prepared and many students who want to improve their English including European will go to this school for to improve your curriculum or other applications that quieran or postulaciones to universities. Esto es bastante común y al menos es lo que nos llevamos una súper buena impresión de la escuela que nosotros hemos estado. Esta es LSI en Cambridge. Ahora, mencionaremos, Cecilia, sé que nos puede ayudar acá, sobre el seguro médico. Algunos detalles. Sí, la verdad es para transmitirle tranquilidad a los estudiantes y a los alumnos, cierto, que como cada año el programa incluye el seguro médico, pero obviamente esta vez la cobertura es bastante más completa. Ya antes era completa, pero antes no teníamos la existencia del COVID. Por lo tanto, ahora el seguro médico incluye la cobertura total en caso de algún tipo de diagnóstico, digamos, de algún alumno o de algún profesor, cierto, con esta enfermedad. Sí, me gustaría, Damián, corregir un solo detalle de lo del programa. Es que los grupos ya están con reservas aéreas, las reservas ya están para todos los grupos y van a volar con la línea aérea Iberia. Iberia tiene vuelo de conexión en Madrid. Ya la verdad, para que sepan los estudiantes y sepan los papás que estén presentes, que el Jerónimo Rendich no es el único grupo que viaja a Inglaterra en esta fecha. Nosotros en simultáneo sacamos muchos grupos que están durante la misma estadía, cierto, durante un mes en Inglaterra, distribuido en distintas ciudades, en distintas escuelas. Por lo tanto, juntamos todos estos estudiantes, todos estos grupos en reservas grupales, que las líneas aéreas nos permiten tener la flexibilidad de poder ir postregando un poco el tema del pago. Ya por eso que existe la facilidad de poder pagarlo en cuota. Y este año hemos tomado todas las reservas aéreas con la línea Iberia, con sus vuelos de conexión, por supuesto. Todo eso incluido, digamos, el costo de los impuestos, del equipaje, cierto, de una maleta por estudiante, todo eso está incluido en el precio. Y estarían inicialmente partiendo el día 2 de enero, ya el 2 de enero, y volando de regreso desde Inglaterra el 30 de enero. De esta manera, los estudiantes hacen completa las cuatro semanas, cierto, del mes, dentro del programa con su curso, sus alojamientos y sus salidas. Eso. Perfecto. Entonces, en este caso, Iberia. Sí. Como Cecilia mencionaba, las coberturas en los años anteriores, súper buenas, ya, en realidad, afortunadamente, nunca tuvimos ningún problema de salud ni nada al respecto. Lo único vendría a ser resfriados, cambios de temperatura, no ocupar la chaqueta cuando correspondía, cosas así. Todo el cuidado del mundo, y ahora este seguro es mucho más, se ha visto expandido por la pandemia que estamos viviendo actualmente. Ahora, sobre este tema de la política de evolución, Cecilia, si me puede ayudar aquí. Sí, la verdad es que se hace más importante que nunca, cierto, que los papás tengan muy presente las políticas de reembolso, ya. Todos los años hemos entregado esta información bien detallada al momento de inscribirse un estudiante, pero obviamente por la situación actual se hace mucho más importante ahora. En el proceso de inscripción, cierto, cuando los papás llenan la ficha de inscripción del alumno para manifestar su decisión de que su hijo viaje en este programa, aparecen desglosadas en esa ficha todas las políticas de reembolso, súper claro, con qué anticipación, cierto, a la fecha del viaje se hace una devolución del 100%, excluyendo la inscripción que son los 75.000, que lamentablemente a todo evento no son reembolsables, pero del monto del programa, del monto grande, cierto, el precio del programa, sí hay ciertas fechas en las que se puede reembolsar el 100%, que son 90 días antes del viaje. Pero como les digo, al llenar la ficha de inscripción, aparece el desglose de cada uno de estos tramos de devolución. Obviamente que entre más cerca se esté de la fecha del viaje, si un alumno desiste del viaje, o si por razones externos al alumno, cierto, a nosotros, por efecto, por ejemplo, de la pandemia, en un caso extremo, Inglaterra cerrará frontera y no se pudiera concretar el viaje, hay lamentablemente montos que se pierden, ya, no por el lado nuestro, sino que por los proveedores de todo esto que son la escuela en Inglaterra y la línea aérea, ya. Pero sí, como les decía, al llenar la ficha van a tener acceso a la información completa. De hecho, antes de dar enviar a la ficha, porque es una ficha online, ustedes aceptan, cierto, que han leído todas las políticas de reembolso. De manera que, si a la fecha, cierto, a los 90 días antes del viaje, algún papá prefiere desistir del viaje, porque la situación se ve negativa, digamos, respecto al viaje, puede recibir el reembolso total de lo pagado, exceptuando la inscripción, ya. La verdad es que en este momento Inglaterra mantiene a Chile en lista roja, con la limitación, cierto, del ingreso, pero cada tres semanas está actualizando esto, y se espera que en el corto plazo, en los próximos meses, ya modifiquen, digamos, a Chile dentro del listado de las restricciones. La verdad es que allá en este momento la situación es bastante más positiva de lo que uno cree. Nosotros como agencia tenemos estudiantes que en este momento están en Inglaterra, están llevando a cabo sus cursos presenciales, pero allá para ellos, como les digo, está bastante mejor la situación, se va mejorando, pero como Chile aún está con cifras altas de contagio, nos han mantenido en la lista roja, ya. Sí, de todas maneras, es fundamental, y va a ser, yo creo, no requisito de Inglaterra, pero tal vez para tranquilidad de todos los papás, es una recomendación casi requisito nuestro y de los profesores probablemente, es que todos los niños que viajen, viajen con su vacuna, ya. Eso va a ser súper importante para tranquilidad de todos, y probablemente en la medida que vayan avanzando estos meses, el hecho de tener en los niños la vacuna, idealmente la vacuna Pfizer, ¿cierto?, eso también va a ir permitiendo que van a ir flexibilizando ciertas restricciones de movimiento allá en Inglaterra, y en Europa en general, que es lo que se espera, como decía Damián, que ojalá para enero no haya tanta restricción en la parte turística, ¿cierto?, para que así los niños que viajen en enero de 2022 tengan la oportunidad que tuvieron los grupos anteriores de poder visitar durante algunos fines de semana, ¿cierto?, otros países cercanos a Inglaterra. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda específica que pudiéramos aclarar, ya sea de este punto o del programa mismo, podríamos aprovechar de aclararlas ahora. Sí, sería bueno. No sé si habrá algún papá que quiera hacer alguna pregunta. Un tema importante que siempre genera interés, ¿cierto?, por parte de los papás es el tema del alojamiento. Las dudas típicas que uno tiene como papá, ¿cierto?, las aprehensiones respecto al tema de las familias que reciben a los niños, es súper importante que sepan que el programa está armado de manera que todos los niños alojen de a dos, ¿ya? Está prevenzado el programa para que los niños alojen siempre de a dos. Cuando se inscribe, cuando el grupo está inscrito, ¿cierto?, previo ya a que nosotros matriculemos el grupo, cuando está cerrado, cuando ya no hay más opción de que se integren más niños, nosotros vemos la posibilidad, lo conversamos con los profesores que viajen, las parejas de alumnos, ¿quiénes son los que alojan juntos? Obviamente siempre niños y niñas por separado, para que compartan habitación en una misma familia. Está armado de esa manera precisamente para que se acompañen siempre al menos de a dos, ¿cierto?, en sus traslados, cuando van de camino a la escuela, de regreso a la casa, y estas familias anfitrionas son familias con las que trabaja la escuela. La misma escuela de idiomas tiene su base de datos de familias anfitrionas. En Inglaterra son extremadamente estrictos con todo lo que tiene que ver adultos que se vinculan con menores de edad. Por lo tanto, son muy estrictos con el tema del control de los reportes policiales, psicológicos, y en el fondo la escuela chequea permanentemente eso, para que obviamente ningún alumno esté en riesgo con una familia. Es decir, las experiencias afortunadamente siempre han sido muy buenas. En este tipo de programas los niños no pasan mucho tiempo con la familia, salen muy temprano por la mañana, se van a clase, tienen toda la mañana en clases, tienen actividades en la tarde, y si no tienen actividades por la tarde en la escuela, las hacen con su profesor, arman sus panoramas, recorren la ciudad, hacen muchísimas cosas, entonces finalmente los niños regresan a la casa por la tarde, cuando es la hora de cenar. La familia les provee el desayuno y la cena, la cena es el alimento principal de los ingleses, ¿cierto? Que cenan temprano, y tal como decía Damián, el almuerzo no está incluido, el almuerzo en Inglaterra es una colación ligera, ya como les digo ellos, el plato principal, la comida principal es la cena, seis, siete de la tarde las familias están cenando, y el horario de almuerzo finalmente lo pasan entre que terminan sus clases de inglés y ya se van a hacer algún tipo de actividad o salida con el profesor. Por ese motivo, este año hemos querido priorizar, también por el feedback que nos dan los profesores, priorizar el ítem transporte, de manera que esté incluido el pase del transporte para que así ese gasto, digamos, ya esté incorporado, porque tal como decía Damián, la verdad es que es un tema muy importante el gasto del transporte, y es lo que finalmente les permite moverse allá, aprovechar al máximo su estadía, porque es el transporte de la ciudad, de todo tiempo, por lo tanto, se puede aprovechar de explorar bien la ciudad con ese costo incluido. No sé si algún papá o algún alumno tenía alguna pregunta al respecto. Hola, Cecilia. Hola. Una duda, en el colegio, supuestamente en el colegio ellos pueden almorzar, o tienen que salir del colegio para tener su colación, y el valor. La verdad es que estas escuelas de idioma son como institutos de inglés, ¿ya? La verdad es que muchas veces tienen el espacio como para que un alumno, si quiere llevarse un sándwich, se pueda sentar ahí a comer, qué sé yo, considerando que van en invierno, el espacio dentro de la escuela se hace más reducido porque ellos quieren el patio, pero claro, en invierno es difícil que los alumnos aprovechen el espacio del patio, ¿cierto?, para sentarse ahí a comer su sándwich, pero generalmente lo que hacen es, como te decía, llevarse desde la misma casa, muchas veces los alumnos se organizan ellos mismos, se compran en el supermercado, en la casa guardan en el refrigerador sus cosas, u otros prefieren comprarse algo, digamos, como comida chatarra, por ejemplo, o alguna cosa en el camino, de paso es de cuando salen de la escuela y van a sus salidas con el profesor. Como te decía, en el entendido que allá no es el almuerzo como un horario en el que la gente se siente a almorzar, sino que es como una colación. Así es. Eso. Ahí, papá de María Ignacia. Hola, Cecilia. Hola. Hola, Marcelo Dávila. Consulta, mira, ¿cuánto dinero deben tener los niños, en este caso, para ingresar al país? ¿Hay algún monto mínimo, digamos, para estar en Europa y pedir dinero para ingresar a tu país? ¿O no tenemos esas restricciones en este momento por el paquete? La verdad es que es muy raro que a estos niños, cuando viajan en grupo, les exijan un tema de acreditar dinero, porque en el fondo el programa al que van es súper completo. Cuando ellos llegan a Inglaterra, bueno, el paso por inmigración en el aeropuerto, ¿cierto? Lo lidera el profesor, con el grupo, cuando le toca turno ahí, con la policía en inmigración, dice, vengo con esta cantidad de alumnos detrás, que están todos en el mismo programa, y les preguntan a qué vienen a Inglaterra, y ellos llevan impreso la confirmación de su programa. Entonces, ahí dice que está incluido el curso, que está su alojamiento, su desayuno y su cena, su transporte. Entonces, la verdad es que es tan completo lo que ya está pagado, que lo que necesitan ellos allá es prácticamente muy poquito para sus gastos personales, ¿ya? Por lo tanto, no les exigen acreditar un respaldo financiero. Sí, nosotros recomendamos de todas maneras que los niños lleven allá para moverse, ojalá, una tarjeta de débito, ¿ya? Si quieren llevar efectivo, ojalá lleven poquito, y tienen que ser libras, ¿ya? Que a veces acá en la Serena no es muy fácil encontrar. Que consigan unas poquitas libras como para la llegada, los primeros días, pero con su tarjeta de débito ellos giran semanalmente, cada dos semanas, según lo que con su familia, con usted, los papás, se organicen, para que una vez por semana, o cada dos semanas por medio, giren de un cajero dinero con su tarjeta de débito, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tarjeta de débito es el método más seguro para que los niños se muevan allá y puedan manejar su dinero. Con la tarjeta de débito, sí o sí, siempre les van a pedir la clave en el cajero. Ahora, a modo de resguardo, de respaldo, como seguridad extra, nosotros les sugerimos, los papás, que puedan pasarles para emergencia una tarjeta de crédito, ¿ya? ¿Por qué una tarjeta de crédito? En el caso eventual que la tarjeta del cajero no les funcione, se les bloquee o lo que sea, para emergencia pueden tener la tarjeta de crédito. O, en caso de que vayan a hacer alguna compra más grande, comprarse algo un poco más caro, que no tengan que andar con tanto efectivo para pagar, ¿ya? Ahora, ¿por qué la tarjeta de crédito solo para caso emergencia? Porque la verdad que la tarjeta de crédito no es tan segura para que los niños la carguen todos los días. Porque muchas veces pasa allá que uno paga con la tarjeta de crédito y no le piden la clave. Le piden firmar un voucher, como lo hacíamos antiguamente con un papel, pero ahora se hace en una máquina de manera electrónica, poner una firma. Entonces, el riesgo es que si se le pierde al alumno su tarjeta de crédito y caen malas manos, se puede mal usar. Entonces, es solamente la tarjeta de crédito como resguardo en caso de emergencia o para algún gasto mayor. Pero para el día a día, con la tarjeta de débito, nosotros ya después en una siguiente reunión, cuando el grupo ya está conformado y hablamos de temas prácticos como la ropa, hablamos un poco con el tema bancario para que así los papás tengan claridad al respecto. Ahora, ¿cuánto presupuesto manejar allá los niños? Es bien personal el presupuesto de cada familia, pero hay que considerar que no está incluido el almuerzo. Un sándwich o algo económico así pueden ser cinco libras. ¿Ya? Cinco libras un almuerzo. Ahora, hay alumnos súper organizados que sus presupuestos les rinden súper bien, como les decía, y se compran en el supermercado, se compran yogur, fruta, qué sé yo, y se organizan, administran súper bien su plata. Otros que prefieren ir y comprar en el momento los sándwiches, qué sé yo, pero más o menos eso es unas cinco libras como presupuesto para cada almuerzo. Y lo demás es todo gasto personal. Los extras que los alumnos quieran comprarse una bebida, un café, un chocolate caliente, que allá por el frío, en las salidas cuando van caminando, es muy típico que se tienten con un cafecito, un chocolate, y los souvenirs. Porque ahí los niños se compran muchos recuerdos y cosas. Entonces, todo eso es parte del presupuesto personal, digamos, que cada familia defina. Pero no hay una exigencia, como te digo, como tal. ¿En qué momento se preestablece que este grupo pueda ir a plan como se hizo anteriormente? Independiente, bueno, si se abre la frontera, en el grupo en ese momento, en la misma situación que la gente está. Eso se preestablece antes de hacer un pago. Bueno, vamos a hacer el pago que corresponde, son los tres millones y algo. Pero todo el grupo extra, imagino, ¿cierto? Que uno tendría que ir a calcular antes del viaje. Lo que pasa es que todos esos extras de los viajes que mencionó el profesor, los han hecho allá. En el fondo se van los papás definidos, o sea, el grupo se va y los papás ya tienen claro si están todos de acuerdo en que vayan a París, en que vayan a Holanda, qué sé yo, y tienen como un presupuesto para que te hagas una idea. Y ahí Damián puede después comentarles un poco de las experiencias anteriores. Un fin de semana en París puede costar, no sé, 250 mil pesos, 220 mil pesos. Entonces, hay una referencia para que así los papás sepan que los niños cuenten con ese presupuesto extra si es que lo van a hacer. Ahora, ¿dónde está el tema ahí? Si el profesor va a viajar fuera de Inglaterra con sus alumnos, deben ir todos. No puede quedar un alumno solo en Inglaterra o dos alumnos solo en Inglaterra y el profesor pasar el fin de semana en otro país con el resto de los estudiantes. Si el grupo es grande y van dos profesores, es más fácil dividir el grupo en el fondo si no quieren ir todos a ese viaje. Va un solo profesor con esos alumnos y el otro profesor se queda en Inglaterra por cualquier cosa ese fin de semana pero en el fondo, cuando va un solo profesor, está más limitado el tema de que o van todos o no van ninguno. Ya, porque el profesor debe alojar siempre en la misma ciudad que están alojando los estudiantes por cualquier emergencia. Ya, entonces, lo que se ha hecho es que los papás se organizan de palabra. Dicen ya, ok, estamos todos de acuerdo en que queremos hacer este viaje y el profesor al llegar a Inglaterra con la ayuda de la misma escuela, ¿cierto? Porque las escuelas de inglés en Inglaterra trabajan muy de la mano con agencias de viajes locales, que les ofrecen muchas opciones de tour económicos pensado para estudiantes. Entonces, es el profesor el que coordina eso allá y le dice a los alumnos listo, el próximo fin de semana podemos ir a París, cuesta tanto, punta en el dinero y lo paga estando allá. Por último, ¿cómo salen de la Serena? ¿Cómo, perdón? ¿A Santiago? Cada uno por su cuenta. Claro, cada uno por su cuenta. Cada uno por su cuenta. En este caso, como la Serena es cerca, digamos, de Santiago, está la libertad de que los papás, algunos van a dejarlos a Santiago en auto, otros los mandan en avión solo, otros se van en bus en la noche. La verdad es que ahí cada familia se organiza. La verdad es que tenemos grupos de lugares bastante más lejanos, de Puerto Natales, de Punta Arena. Esos alumnos están medio complicados porque no pueden llegar en auto, ¿cierto? A Santiago. Entonces, ahí muchas veces se organizan y viajan todos juntos en avión con el profesor. Pero en este caso, la Serena todavía es una distancia razonable como para que los papás que quieran puedan llevarlos en auto. Los niños no necesitan visa para entrar a Inglaterra. Bueno, ni los niños ni los adultos. La verdad es que tenemos un beneficio los chilenos con el pasaporte, ¿cierto? Y es que para estadías cortas como esta en Inglaterra no hay que tramitar visa de manera previa, sino que al ingresar a Inglaterra les estampan una visa en el pasaporte, una Student Visitor Visa que dura el periodo que dura el programa. Así que no hay trámite mayor que hacer. Ahora, lo que no sabemos es si producto de la pandemia, para esa fecha todavía, tengan que hacer algún trámite online previo al viaje. Porque, por ejemplo, en este minuto, para ir a Inglaterra, hay que hacer, en este momento, para viajar ahora, hay que hacer un trámite online que es llenar un formulario indicando cuándo uno llega, dónde va a estar, y el tema del respaldo de un PCR negativo. Eso es lo que está vigente hoy. Lo que pase para enero, la verdad es que lo más probable es que esas medidas se vayan flexibilizando y vayan cambiando. Pero por lo menos trámite de visa extra, no. Muchas gracias. De nada. Buenísimo. ¿Alguien tendría alguna otra pregunta para poder ir ayudándolos? ¿Algún alumno que tenga alguna inquietud? Claro, alguna inquietud. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola. Disculpen, yo me incorporé tarde a la reunión. Soy mamá de una alumna de octavo. Tiene 13 años. Y, bueno, estaba recién mi hijo preguntándole a su profesora de inglés si acaso efectivamente la edad mínima para participar de este programa era de 16 años. Y la profesora dice que no, que puede ser de 13 años en adelante. Sí, puedo aclarar eso. Mira, la edad mínima para este programa, tal como dice el programa, es 16, 16 años cumplidos. La escuela puede aceptar estudiantes menores de 16, ya, de 12 y 13, pero en ese caso se necesita un mínimo de 6 niños que tengan menos de 16, ya. El tema, el motivo, es cierto, es porque los alumnos menores de 16 tendrían que tener las clases en un grupo cerrado, sin interactuar con alumnos de 16 en adelante. Entonces, si dentro del grupo hubiera al menos 6 niños menores de 16, podrían viajar. Pero si la verdad no hay un mínimo de 6 de menores, no podrían incorporarse en este programa. ¿Cuándo se conoce en definitiva, digamos, cuánto es el número de participantes y de qué edad son los postulantes? Mira, la verdad es que el proceso, los pasos a seguir, es que, bueno, en primer lugar, podamos tener hoy el registro de los correos electrónicos, los nombres de los alumnos y de los papás, cierto, interesados en el programa, para que mañana les podamos mandar un correo electrónico a todos explicándoles los pasos a seguir. El primer paso es que llenan una ficha de inscripción, ya, que es lo que mencionaba antes, que es una ficha que se hace online, donde se colocan los datos del alumno, cierto, su fecha de nacimiento, su root, etc. Los datos de contacto de ambos padres o de los dos apoderados, digamos. Y el apoderado ahí también tiene que indicar algunas cosas como si el alumno tiene algún tipo de alergia, si tiene algún requerimiento especial, el tema de cómo quiere pagar, si va a optar pagando con cheque, con tarjeta, etc. Y al final aparece el desglose de las políticas de reembolso, de manera que tengan, antes de darle a enviar a la ficha, tengan claridad de los rangos de fecha en los que hay un reembolso del 100% y ya después de esa fecha, qué porcentajes se van reembolsando, ya. ¿Ya? Mandando a ustedes esa ficha, nosotros vamos a ir consolidando la información. Hasta ese minuto no pagan nada, sino que una vez que tenemos seis alumnos inscritos, avisamos a todos los papás que el grupo ya está conformado. Ahí vamos a nosotros poder identificar si dentro de esos seis alumnos, todos cumplen con tener más de 16 o si hay seis que tengan menos de 16. ¿Ya? Estando ese paso hecho, nosotros tomamos contacto nuevamente con todos los papás de alumnos inscritos para pedirles que ya formalicen el pago de la inscripción, los 75 mil pesos, y la forma, digamos, que indicaron de pago del programa. ¿Ya? Pero no pagan nada mientras no tengamos certeza que al menos el grupo llegó a los seis, que es el mínimo. Si dentro de esos seis hubiera algún menor de 16, tendríamos que avisar que el grupo todavía no se conforma. ¿Ya? Pero en el fondo no pagan nada mientras no esté eso resuelto. Claro, conformado. Una duda, ¿esos seis menores tienen que ser del mismo colegio o pueden ser de otro colegio? Idealmente que sean del colegio, pero de este grupo, digamos. Pero, como dijo Damián al principio, la verdad es que se puede extender la invitación a participar de este grupo a exalumnos o hermanos, a primos de alumnos del colegio. La verdad es que hemos tenido estudiantes en este grupo en los viajes anteriores de otros colegios que de alguna manera estaban vinculados a alguien del colegio. Hemos tenido alumnos del Jerónimo que han querido viajar dentro del grupo con algún, su mejor amigo, su mejor amiga que va en otro colegio y el profesor, los profesores que viajan, han permitido que ese alumno se incorpore. ¿Ya? Una cosa importante, no es solo para niños. Siempre hay algún papá que nos pregunta, ¿y qué pasa con adultos? ¿Puede algún adulto tomar este programa y viajar con el grupo? Y sí puede, hay a veces apoderados que han empezado en tomar este programa o hermanos mayores de los estudiantes y también pueden incorporarse aprovechando, digamos, de tomar este mismo precio de programa, viajar acompañados en el grupo y en el fondo sumar con ese alumno, sumar para alcanzar el mínimo de alumnos para el viaje. No sé si alguien tiene otra duda. Sí, Cecilia, quiero contar algo. En el chat les va a salir un link. Si ustedes abren el link van a poder ver ahí una planilla de contacto. Entonces ahí ustedes pueden escribir, en este caso, para que Cecilia le pueda enviar la información. Y pues nosotros así contactarlos. Ahí poner su nombre, el nombre del estudiante, el correo de contacto y un número de contacto igual. ¿Ya? Para que así puedan recibir la información. ¿Ya? Ideal. Con eso mañana nosotros les vamos a mandar por correo los pasos a seguir, la ficha de inscripción, si es que ya están decididos. Les vamos a adjuntar el programa, que es lo que muestra el profesor, ¿cierto? Con el detalle de lo que incluye, lo que no incluye, formas de pago, etc. Les vamos a adjuntar también la cobertura COVID que va a tener el seguro, para que así lo puedan leer en detalle y se den cuenta que el seguro va bastante completo. Y eso, es toda esa información. Vamos a colocar también probablemente en el correo el itinerario de vuelo, preliminarmente que tenemos asignado para el Jerónimo, que como les decía, es saliendo el día 2 de enero. Pero para que vean ahí los detalles del vuelo que está reservado, el horario y todo eso. Ahora, ese tema de los vuelos puede tener cambio. Estamos bien anticipados. A veces hay cambio en el horario del vuelo más adelante. Pero por ahora, ese es el itinerario que tenemos asignado para el grupo. Eso, no sé si habrá más dudas. Y ahí actualicé el permiso del documento para que puedan escribir. No está autorizado, ahora sí. Sí, así como mencioné Cecilia, ¿alguna otra duda, algún detalle de cómo funciona el viaje previo o después? Parece que no. La verdad es que esta es una muy buena experiencia. Afortunadamente, Damián ya ha tenido dos experiencias previas, ¿cierto?, con alumnos del colegio. Es muy enriquecedora para los niños. La verdad que el esfuerzo que uno como papá hace en mandar a los niños en este tipo de programa realmente vale la pena. Mejoran mucho el inglés, mucho. Pero además de eso, crecen bastante. Se les abre un mundo de vivir esta experiencia que es bien distinta a ir de vacaciones y estar en un país de habla inglesa unos días de vacaciones. Es bien distinto a vivir un mes en la rutina de vivir en una casa con gente de allá, caminar siempre por las mismas calles para ir a clase, el horario y esa rutina. La verdad es que empaparse de un tema cultural bien distinto es tremendamente enriquecedor para los niños. Y los mismos profesores les podrían comentar el cambio que tienen los niños cuando regresan. O sea, el nivel de motivación que tienen con el idioma, con la cultura inglesa, es un gran beneficio. Es un esfuerzo que uno hace y que la verdad vale la pena. Sí. Sí, sí. Ahora sí. Hola, nuevamente. Si va un adulto, o sea, un hermano de María de Cás, por ejemplo, es adulto, obviamente. ¿Tiene que también, igual que con los menores, tener un grupo o no? No, no, no. Va como alumno. Va como alumno. El podría ir como alumno, sí. Ahora, en el caso de él, como es hermano, ¿cierto?, de María Ignacia, excepcionalmente ellos si quisieran podrían compartir y vivir en la misma familia, en la misma, compartir habitación. Como yo le decía al principio, siempre quedan de a dos, ¿cierto?, compartiendo habitación en una familia, dos niños o dos niñas. Tratamos, ¿cierto?, los profesores tratan de que queden por afinidad, ojalá los dos más amigos, o de repente si los profesores dicen, ¿sabes qué? Estos dos que sean muy amigos, la verdad es que que estén juntos no es muy buena idea. Ahí oye un poco también de la opinión, lo que quieran los alumnos, pero también un poco el criterio de los profesores, ¿ya? Pero en este caso, al ser hermano, no habría problema en que si ellos quisieran alojar juntos, por ejemplo, hermano y hermana, podrían quedar juntos. Ahora, él al ser adulto, va exactamente al mismo programa, pero obviamente, como es mayor de edad, no está obligado a participar en todas las actividades que armen con los niños. Él podría moverse por su cuenta, moverse solo, pero sí, por supuesto, asistir a sus clases, está el tema del alojamiento, todo eso es lo mismo que para los demás. Pero no estaría obligado a participar de las actividades que a lo mejor no van a ser de su agrado, tal vez, al ser grandes. Vamos a ver, porque hay un estudiante periodista, pero está bien. Lo otro, no, Marín, gracias, que una compañera va a vivir juntos. Hemos tenido muy buenas experiencias en todo caso con casos así, con hermanos mayores que al final se han convertido en apoyo para los profesores, en las salidas, y la verdad es que se genera algo bien entretenido. Perfecto, muchas gracias. Gracias. De nada. una consulta y una mamá puede ir puede participar también una mamá que quiera ir como estudiante toma el mismo programa que los niños y puede ir sin ningún problema hemos tenido mamás y papás que han viajado como alumnos no del Jerónimo pero de otro grupo sí mamás que han viajado y han hecho su programa han estudiado inglés sin ningún problema mamá con la hija por ejemplo ahora ahí es bien personal la decisión si quieren alojar las dos juntas porque lo que se puede hacer cuando hay un alumno adulto el alumno adulto podría pagar un pequeño extra del programa y alojar sola sin compartir habitación con una familia aparte porque muchas veces hay casos en los que la mamá quiere alojar con la hija la hija también lo hace feliz pero en otros casos los niños prefieren tener su propia experiencia alojar con la amiga que se yo y la mamá puede pagar un extra y alojar en habitación individual con otra familia se puede y en ese caso en la planilla que acaba de hablar el profesor se inscribiría la hija y la mamá claro lo importante es que tengamos los datos de contacto mira por ahora en el fondo tendríamos tu correo con una vez que tengamos tu correo es suficiente pero al momento de matricularse tendrías que hacer dos fichas llenar una ficha a nombre de tu hija y una ficha a nombre tuyo si tú quisieras ir como alumna ok gracias sí buenísimo qué buena idea sumando lo que mencionaba Cecilia sobre las expectativas y cómo también les cambia la forma de ver el mundo a los chiquillos que viajan la verdad es que al ya haber visto a dos grupos volver ¿verdad? interactuar con su colegio con sus compañeros con lo que viene que les depara el futuro en su carrera hay estudiantes que ven la inglés como una posibilidad de poder entablar relaciones con el mundo entonces actualmente hay estudiantes en cuarto medio que desean estudiar fuera tenemos estudiantes también ya en tercero que el inglés no era su fuerte y fueron ya con todo el desafío y se vieron inmersos en algo que de verdad no les era tan difícil o que les representaba un desafío que era algo personal conocer la cultura estar ahí y de repente generando este gusto de estar en un lugar nuevo de una cultura distinta como decía Cecilia y de repente se da vuelta la tortilla y cambia todo o sea vemos una motivación súper grande y creo que los estudiantes aparte de de verlo o sea de estar allá finalmente ven el esfuerzo que hacen los papás para mandarlo y nosotros también se lo hacemos saber de que finalmente es una gran oportunidad de estudiar porque finalmente no son las vacaciones porque están ocupados y conocen mucho hacen muchas cosas se cansan harto y lo pasan re bien por lo tanto es como decía Cecilia estudiar una gran inversión en ese sentido sí la verdad es que crecen mucho los niños para empezar la mamá no los va a despertar para que se levanten temprano en la mañana ellos se tienen que hacer responsables de llegar a la hora a clase tienen que mantener el orden de su pieza dejar su cama hecha están con los tiempos acotados para la ducha y ese tipo de cosas y la verdad es que es bien bonito lo que pasa con los niños porque en primer lugar ganan mucho en confianza en autoestima porque se dan cuenta que pueden enfrentan muchas situaciones que a veces para ellos como adolescentes son difíciles de manejar temas de qué sé yo de relaciones humanas cierto de llevarse bien de no llevarse tan bien de que haber alojado con su mejor amiga que se llevaban fantásticos y resulta que allá nos están llevando tan fantásticos y tienen que aprender a lidiar con ese tipo de cosas y aprender a resolverlos entonces crecen mucho con el tema del inglés hay muchos niños que dicen no yo no sé nada yo sé muy poco y la verdad es que soy malo en el inglés y cuando están allá se dan cuenta que les entienden que entienden cuando les hablan entonces empiezan como a empoderarse de esto y a darse cuenta que pueden manejarse súper bien con el idioma entonces es bien bonito el efecto que genera esto en los niños así que es eso parece que no hay más dudas Damián yo creo que bueno dejar a los papás más que invitados a que si están decididos están casi decididos están muy interesados en que sus niños participen en este viaje que dejen los datos de contacto para que mañana los podamos incluir en el correo electrónico y bueno cualquier duda que tengan que quieran ver conmigo directamente ahí van a ir mis datos de contacto yo trabajo muy de la mano con la ayuda que tengo de Paula que Paula es mi asistente ella es la persona que está muy en contacto con los papás para el tema de dudas con los cheques con la tarjeta y ese tipo de cosas por el proceso de inscripción entonces todos esos datos de contacto los van a recibir mañana por mail así es así que eso sí muy agradecido de que hayan pasado por acá recibir información muchas gracias por las preguntas y de verdad cualquier cosa por favor dejad los datos en la planilla para así recibir novedades del programa con Cecilia y ya empezar a entablar esto en camino le agradezco mucho que hayan entrado a la reunión y mostrado interés a todos ustedes muchas gracias que tengan buena tarde Cecilia también chao que estén bien gracias por la invitación igual gracias a todos que estén muy bien chao nos vemos chao 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 un gusto que estén bien chao chao gracias chao hasta luego chao que estén bien chao chao y ahí deje abierta entonces la planilla Cecilia te la te la comparto para que después puedas tener los los correos ya chao 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 Gracias.